Entonces, en la clase pasada habíamos estado viendo la idea de dioptras como interfaces entre dos medios distintos y a partir de estas dioptras estudiamos el fenómeno de la refracción y pudimos observar que a través de una dioptra uno podía obtener un sistema capaz de formar imágenes De hecho vimos que podíamos hacer que la imagen de un cuerpo de un determinado tamaño sufriera un cierto aumento lateral respecto del tamaño del objeto original Y dijimos, ah, mirá que interesante Bueno, esa idea de poder hacer imágenes de los objetos de hacer quizás adecuar algún parámetro a hacerlo más grande o más chica la imagen, a obtener imágenes reales o virtuales con distintos propósitos Va a ser una forma de hacer eso, va a ser a través de sistemas ópticos formados por lentes Y para eso vamos a necesitar dos dioptras Entonces lo primero era recordar algunas cosas que habíamos visto de dioptras No sé, planteo una dioptra en general entre dos medios, N1 y N2 ¿Te acuerdas? Que yo traje la pecera ¿Ok? ¿Sí? Nosotros estábamos poniendo centrado al sistema óptico un sistema de ejes donde estábamos tomando curiosamente X positivo hacia la izquierda y X negativo hacia la derecha como convención Así todo siendo convención y vamos siempre a recordarlo y aclararlo ¿Sí? Cuando lo escribamos en el examen También hay que poner el eje Y como se mide Ahí no había mucho misterio El eje, digamos, transversal ya que estos sistemas los pensamos con simetría de revolución Indicar hacia qué lado tomamos los valores positivos ¿Sí? Y el radio de curvatura que, por ejemplo, si este era el centro de curvatura y este era el radio En este caso iba a tomar, por ejemplo, un valor positivo Entonces, la relación que había ¿Sí? Entre las posiciones de los objetos y las imágenes ¿Sí? Supónganse que hubiera un objeto en una posición X del espacio ¿Sí? Y su imagen la íbamos a marcar con X' Por ejemplo, pongo por acá No sé, una imagen Así estoy inventando sin pensar cómo sería que aparece la imagen Pero la forma que habíamos visto de relacionar la posición de una y otra Habíamos obtenido una ecuación que nos decía N2 sobre X' ¿Sí? Menos N1 sobre X Igual a N2 menos N1 sobre el radio de curvatura ¿Ok? Y de acuerdo a la definición que habíamos dado para lo que era foco objeto y foco imagen También es que esta expresión admite ser escrita como menos N1 sobre F ¿Ok? O bien N2 sobre F' ¿Está bien? Fíjense que para recordando esto únicamente que uno puede hacer aparecer que es F' y F ¿No es cierto? F va a ser el valor que adopte X cuando X' tendrá al finito Entonces de acá se ve que F es menos R N1 sobre N2 menos N1 Bien Y por otro lado esta F' es R N2 sobre N2 menos N1 Fíjense cómo es que dependen F y F' tanto del valor del radio de curvatura como de N de los índices de refracción a ambos lados de la dioptra Si F' es menor que 0 es decir que F' se encuentra de este lado vamos a decir que el foco imagen es real Si F' es negativo ¿Ok? Los valores de índice de refracción son por definición positivas si este número es positivo este necesariamente tiene que ser este si ocurre esto necesariamente el foco objeto tiene que ser mayor que 0 y también va a ser foco objeto real es decir que sea real el foco imagen en una diopla implica que el valor de F' sea menor que 0 automáticamente eso causa que el foco objeto sea real ¿está bien? ya que tiene un signo opuesto si ocurre lo contrario va a pasar que F' sea mayor que 0 y F va a ser menor que 0 es decir ambos van a denominarse focos virtuales si habíamos dicho que no coincidían en magnitud es decir uno puede estar más cerca o más lejos de la propia diopla ok y en el caso este de arriba vamos a hablar de una diopla convergente ¿sí? cuando los focos sean reales y en el caso de acá abajo vamos a hablar de dioplas que sean divergentes ¿y qué quiere decir esto? sin pensar lo que dibujé vamos a borrar acá ok y ponemos que el el foco se encuentra por acá ok es decir puse un foco F mayor que 0 y hoy F' por lo tanto lo pongo por acá rápidamente con las herramientas de trazado de rayos si tengo este objeto ¿sí? puedo decir un rayo que pasa por el foco objeto debe salir refractado paralelo al eje óptico ¿sí? y por otro lado un rayo que parece venir desde infinito es decir que viene paralelo al eje óptico va a salir refractado por el foco imagen y me va a dar lugar a una imagen real a estas características de estas diostras ¿sí? donde los focos son reales ¿por qué se dice que son los focos reales? porque el objeto ¿sí? lo puedo poner realmente en el foco y todos los rayos que salen del foco ¿sí? van a salir refractados paralelos ¿ok? y es un punto al cual yo puedo acceder y poner a mi objeto ¿está bien? ¿sí? porque estamos pensando que la luz parte de ese objeto ¿sí? y se propaga hacia la derecha ¿está bien? entonces yo a esa posición puedo acceder y poner a mi objeto como el objeto que pongo ahí es real decimos que ese foco ¿sí? F es real para pensar de forma análoga en el foco imagen ¿sí? y ver que es real lo que decimos es si el objeto está en infinito los rayos que provienen desde el infinito son paralelos al eje óptico y se van a refractar ¿sí? y sus los propios rayos se van a cruzar en el no sus prolongaciones sino que los rayos es decir va a haber una concentración de la energía en F' por eso el foco imagen también se dice que es real ¿está bien? porque se obtiene a partir de la intersección de los rayos que provienen de una fuente en infinito ¿está bien? en cambio borro ya quedó muy enchastrado esto fíjense que no cambio el dibujo porque yo puedo cambiar la característica de F y F' simplemente jugando con N1 y N2 y dejando la curvatura de forma sin alterar o sea yo acá acabo de dibujar una dióptra con un radio de curvatura ¿sí? R que es mayor que cero si R es mayor que cero ¿está bien? y el foco es real como es lo que estábamos trabajando y lo que mostré recién con el trazado de rayos ¿sí? el foco debería ser mayor que cero y para que eso sea posible para que sea mayor que cero el numerador está haciendo un número negativo lo que necesito es que el denominador sea negativo la imagen va a ser mayor que cero y el foco objeto va a ser menor que cero y eso es lo que quiero mostrarles con el trazado de rayos si pongo el foco imagen como por acá y el foco objeto por acá lo que estamos diciendo ¿sí? es que los rayos que vengan paralelos al eje óptico se van a refractar ¿sí? y su prolongación se va a cruzar el foco imagen claro claro lo van a hacer ¿sí? creo que el nombre le cabe bien ¿no? de foco virtual ¿no es cierto? y también de dióptra divergente o sea viene un haz de rayos paralelos y se abre ¿ok? a partir de la dióptra y al revés el foco y por eso digamos el punto donde se cursan es virtual y corresponde a un foco virtual ¿sí? cuando f' mayor que cero es un foco virtual y en el caso de f el foco objeto menor que cero es un foco virtual ya que si pensamos en en poner un objeto en el foco sería un objeto que lo tengo que poner en forma virtual ¿está bien? y yo no lo puedo poner desde ese otro lado es decir un objeto virtual a ver si ayuda a esto sería como si yo tuviera un sistema óptico que forma virtualmente una imagen ¿sí? en ese punto del espacio es decir imagínense que acá hay un puntito donde vendrían a converger rayos debido a un sistema óptico que está formando su imagen en ese punto cuando interpongo la dioptra ¿sí? ok esos rayos ya no se cortan y como son rayos que van hacia un punto hacia ese punto que es el foco objeto de característica virtual porque realmente los rayos esos no se cortan lo que tenemos es que los rayos van a salir paralelos al eje óptico del sistema ¿está bien? bueno por ese motivo foco objeto menor que cero se lo va a considerar también un foco virtual bien entonces habiendo repasado eso ok de la clase pasada ¿sí? fíjense que hay varias combinaciones entonces tanto a la geometría o a los índices de refracción de los medios que me permiten cambiar la característica de una dioptra entre divergente y convergente y lo que quiere decir ¿no? convergente y divergente quizás lo que a mí me resulta más rápido de pensar es que he dado un manojo de rayos que vienen paralelos la convergente los hace converger a un punto mientras que la divergente los hace que se abran ¿ok? vamos a aproximar a la idea del lente a través del planteo de dos dioptras es decir vamos a pensar un sistema formado ¿sí? por una primer dioptra entre un medio de índice N1 un medio de índice N ¿sí? con el que vamos a hacer la lente y una segunda dioptra entre ese medio de índice N y un medio de índice de refracción N2 también estoy hablando de una lente como si estuviera hablando de un pedazo de vidrio como esto que estoy mostrando acá ok no todas las lentes tienen la misma forma planteo una de estas tipo panzonas ok con los radios de curvatura de este modo lo que quiero decir es nada no me preocupo por lo que pasa en los extremos es lo suficientemente grande como para que no me preocupe por los bordes ok pero son tres medios y puedo pensarlo como dos dioptras ya que tengo todas las herramientas para analizar eso ¿está bien? podría pensar es más en un sistema de tres medios tal que esto fuera este medio que fuera aire ¿sí? índice del aire esto que fuera un vidrio y esto que fuera agua porque de hecho vamos a hacer el desarrollo lo suficientemente general para que los medios puedan ser desde donde viene la luz hasta donde sale sean distintos aunque el caso más común es el que yo les comenté una lente en el aire pero bueno supónganse que están trabajando en un submarino y que quieren poner en una de las paredes exteriores del submarino una lente allá no saben por qué podrían hacerlo de este modo podemos decir que acá esta primer dioptra va a tener asociado un radio de curvatura R1 recordar como lo medíamos acá estaría el centro de curvatura 1 esta va a tener un radio de curvatura 2 ok hacia su centro de curvatura que para esta primer dioptra lo que yo voy a tener es un foco objeto real y un foco imagen un foco imagen también real y también después hacer la cuenta si estos índices aire es aproximadamente 1 el índice este es aproximadamente 1.5 podríamos decir y este es aproximadamente 1.33 ¿está bien? no es que n es igual a vidrio es el n del vidrio ¿sí? es 1.5 ¿está bien? es un abuso de notación entonces para esta segunda interfaz ¿sí? o de otra vamos a pensar también que tenemos un foco objeto real hacia la izquierda del interfaz y un foco imagen a la derecha también real un objeto de altura y ok que al llegar a esta primera dióptera se va a refractar y va a salir paralelo ¿no es cierto? este rayo que planteé es uno que pasa por el foco objeto tiene que salir paralelo ¿ok? si pienso ahora en un rayo que viene paralelo ¿ok? tendré un rayo refractado que va a pasar por el foco imagen y esto me va a dar lugar a una imagen acá de una altura que voy a llamar y asterisco ¿ok? y grafiqué estos dos rayos para hallar esta imagen intermedia que me da la primera dióptera ahora bien la idea interesante de esto de trabajar con objetos y con imágenes es que esta imagen que está acá ¿sí? que me daría una imagen real pero daría lo mismo que fuera una imagen virtual si yo puedo olvidarme de esta primera dióptera que para esta segunda esta y asterisco va a ser como un objeto del cual salgan un montón de rayos ¿sí? que a través de esta segunda dióptera se refractarán y darán lugar a una imagen entonces veamos cómo sería esa imagen para este esquema que dice acá en particular puedo aprovechar este rayo que dibujé podría haber elegido cualquier otro que viene paralelo al eje óptico como viene paralelo al eje óptico al llegar al plano de esta dióptera recuerden la aproximación que hacemos dibujé las líneas curvas simplemente por por gusto ¿sí? porque estamos despreciando digamos el delta ese que se formaba ¿no? porque trabajamos en aproximación para axial este rayo que viene paralelo se refracta pasando por el foco imagen ¿ok? y bueno ahora me voy a inventar un segundo rayo que no puse acá pero bueno habrá alguno de los que viene de este lado que dará lugar a ese otro rayo me invento este que sale de este nuevo objeto para esta segunda dióptra ¿sí? que viene así ¿ok? como pasa por el foco objeto sale paralelo ¿ok? y me va a dar lugar a un objeto de una altura de una altura y prima ¿ok? si acá está el cruce de de la dióptra con el eje óptico esta distancia la podemos llamar x1 y esta distancia que está de acá para acá sería x1 ¿ok? por otro lado esto que está acá para este sistema de esta otra dióptra sería x2 es decir esta imagen que dibujé acá es un objeto para esta segunda dióptra y se encuentra respecto de este plano a una distancia x2 con el signo correspondiente y esto que está para acá sería x2 prima cualquier dióptra la podemos pensar como n salida sobre x de la imagen menos n del medio de entrada sobre x del objeto y esto es igual a n de salida menos n de entrada sobre el radio de curvatura ¿ok? y también es igual a menos el n de entrada sobre el f objeto o bien igual a n salida sobre el f imagen ¿está bien? entonces si escribo con esta receta digamos que habíamos sacado para una dióptra lo que corresponde a la primera es decir es n sobre x'1 menos el de entrada es n1 sobre x'1 igual n menos n1 sobre el radio 1 de la primera dióptra ¿está bien? y también es igual a menos n sobre f1 o igual a perdón menos n1 sobre f1 o igual a n sobre f'1 para esta y otra las distancias se miden desde este punto que está acá es decir va a ser n de salida n2 sobre x'2 menos n de entrada es n sobre x2 igual a n2 menos n sobre r2 igual a n de entrada es n sobre f objeto es f2 y esto es igual a n de salida que es n2 sobre f'2 ¿ok? bien entonces esto que tenemos acá que ya lo habíamos obtenido haciendo esta aproximación paraxial le vamos a agregar ¿sí? una hipótesis más es que la lente va a ser delgada es decir que esta distancia que es el espesor de la lente ¿sí? y se puede calcular como fíjense como son los signos ¿no? menos x1 ¿sí? porque voy hacia la derecha más x2 ese espesor vamos a decir en la aproximación de lente delgada que tiende a cero y si eso ocurre lo que estamos diciendo es que perdón este era x'1 ¿eh? x'1 este más este que x'1 es igual a x2 es decir x'1 es igual a x2 claro si yo traigo estos dos planos ¿sí? este punto no importa donde esté ya no estará por ahí dentro de la lente estará en cualquier lado pero coincide en el espacio bueno lo que voy a hacer en particular es tomar esta expresión y escribir esta que está acá evitando pasar por x'1 es decir me va a quedar n sobre x2 ¿ok? menos n1 sobre x1 es decir estoy escribiendo o escribiendo esta que está acá y esto me va a dar igual a n menos n1 sobre r1 ¿ok? ¿y qué gane con eso? fíjese si nos concentramos en esta ecuación y esta ecuación y la sumo ¿qué es lo que puedo tener? vamos a marcar a y b hago a más b ¿ok? y lo que tengo es n sobre x2 menos n1 sobre x1 sumo del miembro a miembro ¿no? sumo miembro a miembro n2 x'2 menos n sobre x2 y del otro y del otro lado me quedará n menos n1 sobre r1 más n2 menos n sobre r2 ¿ok? esto se va con esto son exactamente lo mismo es decir es decir me quedó n2 sobre x'2 más n1 sobre x1 igual a n menos n1 sobre r1 más n2 menos n sobre r2 y tener presente como era nuestro sistemita estaba la lente ahora delgada ¿sí? ¿sí? y nos quedó algo que nos relaciona x2 ¿sí? que es la distancia hasta el la imagen final de nuestro sistema que tendrá una altura y prima y x1 que es la distancia que había desde fíjense que todos los puntos intermedios en el espesor de la lente como es delgada coinciden entre sí este es el valor x1 ¿ok? en definitiva lo que tenemos es una expresión donde esto que está acá lo podemos directamente llamar x y trabajar con todas las distancias medidas desde el centro de la lente donde coinciden los orígenes de ambas de otras ahora que hice colapsar todo en al considerar que el espesor de la lente tiende a ser es decir que es una lente delgada es decir puedo rebautizar esto de este modo y obtuve entonces una expresión que me relaciona ¿sí? acá hice un error de signo ¿no? este no es más sino que es menos menos n1 sobre x ¿ok? fíjense tengo resuelto el problema de forma general ¿ok? que me relaciona la posición del objeto con la posición de la imagen ¿sí? esto no son primas son iguales ¿sí? con a través de este sistema óptico formado por una lente que eran dos de otras ¿sí? pero ahora que es una lente delgada no tengo que considerar que mido desde la superficie de la izquierda una posición y desde la superficie de la derecha la otra posición sino que puedo considerar a ambas distancias tomadas desde el mismo punto ya que el espesor de la lente es despreciable lo cual es bastante razonable si uno tiene en cuenta los espesores de las lentes que se utilizan en general esta nueva expresión que nos permite calcular ahora las posiciones de objeto imagen para una lente y que tiene mucho la pinta también que tiene a lo que es la expresión de una de otra ¿sí? simplemente donde aparecen más términos ¿no? pero tenemos esta relación entre las inversas de la distancia de la posición objeto de la imagen lo que podemos hacer es también escribir esta relación en función de focos objetos y focos imagen ¿ok? y eso lo podemos hacer con el mismo criterio es decir ¿qué era nuestro foco objeto? era la posición x donde poner un objeto tal que la imagen se vaya a infinito si hacemos eso es como que este término desaparece si x' tiene infinito y nos queda esto que está acá es decir vamos a poder hablar de un foco imagen perdón un foco objeto que va a ser menos n1 ¿sí? por una gran inversa ¿sí? de todo esto que está acá n menos n1 sobre r1 más n2 menos n sobre r2 a la menos 1 ¿ok? y ahí tenemos el foco objeto de esta lente que está inmersa entre un medio de índice n1 tiene un índice n y de este otro lado hay un medio de índice n2 ¿ok? podría ser agua, aceite y un hidalente podría ser que se yo que acá estuviera la pared del submarino y que fuera no sé aire-agua ¿ok? lo que como estábamos planteando en el ejemplo hicimos al principio y de forma análoga podemos sacar f' ¿no? f' va a ser igual a n2 multiplicado por el mismo paréntesis es decir que dependiendo de los radios de curvatura y de los valores de los índices de refracción de un lado y del otro vamos a obtener focos que van a poder ser reales o virtuales y también van a causar que nuestras lentes ¿sí? sean convergentes o divergentes ¿ok? dependiendo de la combinación de todos los parámetros involucrados fíjense que entran los geométricos asociados al radio de curvatura de las dos dióptras y los índices de refracción de los tres medios involucrados y eso me van a terminar por definir el carácter de la lente si es convergente o divergente más allá de la formita que uno vea ¿sí? nos fijamos esto se va a poder reescribir también este igual ¿sí? lo vamos a poder escribir como menos n1 sobre f esta f y también va a ser igual ¿sí? a n2 sobre f' teníamos el objeto acá se formaba una imagen intermedia ¿sí? esta era la i esta la habíamos llamado i asterisco y acá estaba la imagen final de todo el sistema ¿ok? y por trazado de rayos ¿sí? habíamos obtenido las las posiciones ¿no? y si recuerdan también de la clase anterior ¿ok? ¿sí? bueno no sé por dónde está estoy inventando el trazado de rayos ¿no? pero nosotros ya sabíamos cómo escribir la relación entre i asterisco y e i y era el aumento lateral asociado a la primer diostra es decir un aumento lateral ¿sí? que podíamos calcular esto era x1' esto era x1' voy a hacerlo en otro color para que no se confunda con rayos x1' x1' y esto era igual a n1 x1' sobre nx1 ¿está bien? esa era la relación que había entre esta imagen la altura de la imagen y la altura del objeto para una diostra y por otro lado ¿sí? de forma análoga podríamos hablar de una relación entre esta imagencita y este objeto este para esta diostra es decir podríamos hablar de y' sobre y' y asterisco y análogamente esto es nx' 2' sobre n2' x2 entonces si multiplicamos por cómo son las definiciones a1' por a2 lo que vamos a tener es en definitiva y asterisco sobre i por y' sobre i asterisco es decir esto es y' sobre i si hacemos eso y teniendo en cuenta de que estamos trabajando con la este lente delgada es decir que el espesor es el día cero ¿sí? lo que vamos a tener es que perdón lo escribo y después hago este límite es decir es n1 x1' sobre nx1 por nx' 2 sobre n2 x2 x1' es igual a x2 entonces puedo cancelar x1' con x2 puedo cancelar a este n con este n y me termina quedando n1 x2 sobre n2 x1 ¿ok? esto va a ser el aumento lateral de una lente ¿ok? bien entonces empleando esto es considerando el espesor que tiende a cero puedo hacer entonces esta simplificación y obtengo esta relación ¿sí? donde esto es perdón n1 x' sobre n2 x ¿no? si lo hago tender a a cero los dos están medidos desde el mismo punto directamente saco los subíndices y es n1x' sobre n2x la relación que hay ustedes pueden reescribir esto en función de los focos de las dioptras f1 y f2 que teníamos ¿ok? es decir estos f' y f me van a quedar que f' va a ser por ejemplo igual a f'1 por f2 sobre f2 menos f' 1 por n2 sobre n ¿ok? y no pasé por el radio de curvatura o sea que sin tener el radio de curvatura si alguien me da el dato de los focos de las dioptras yo puedo hallar los focos imagen y también puedo hallar el foco objeto de forma análoga ¿ok? el foco objeto f va a ser f'1 f2 invertido el denominador f'1 menos f2 por n1 sobre n digo esto para que no se queden frizados en una de esas si no tienen todos los datos de algún modo seguramente los podrían llegar a obtener pero si tengo los focos también puedo directamente obtenerlos los focos de la lente a partir de los focos de las dioptras si la lente está separando dos medios de igual índice es decir imagínense que n1 es igual a n2 y es igual a un valor n0 es decir si pongo una lente por ejemplo de índice n en un índice no sé en el agua inmersa tendré vidrio y agua todo alrededor fíjense fíjense lo que les ocurre a estas dos expresiones es decir en ese caso este numerito que está acá n2 vale n0 y n1 vale n0 y eso implicaría que f' es igual a menos f porque lo único que cambia es el denominador es decir que si yo pongo una lente en un medio inmersa en un único medio o sea decir que no separa dos medios de índice de refracción sino que a ambos lados de la lente tengo un material con el mismo índice de refracción los focos se van a encontrar a distancias simétricas cosa que no ocurría ¿sí? en el caso de de que n2 fuera distinto de n1 ¿ok? entonces es un resultado que se aproxima bastante hacia lo que es este más parecido a la mayoría de los casos de aplicación o sea no vamos a estar poniendo una lente todo el tiempo en un submarino y vamos a estar pero bueno podríamos hacerlo con las otras expresiones entonces cuando uno empieza a hacer estas simplificaciones las expresiones se empiezan a acortar un poco entonces si miramos en particular que le ocurre a esta de acá arriba cuando tomamos esta situación de que n1 y n2 son iguales a un valor n o fíjense me termina por quedar a partir de esta estoy siguiendo estoy siguiendo este caso ¿sí? sería n o sobre x prima menos n o sobre x igual a n menos n o sobre r1 más n o menos n sobre r2 de acá puedo sacar factor común n o y pasarlo dividiendo para el otro lado es decir 1 sobre x y prima menos 1 sobre x igual a esto que está acá pero de esto que está acá puedo sacar factor común n menos n o n menos n o y me va a quedar por 1 sobre r1 menos 1 sobre r2 también porque esto lo puse invertido ¿no es cierto? entonces si paso dividiendo n cero del otro lado me quedará n menos n o sobre n o por 1 sobre r1 menos 1 sobre r2 esto se va a reducir a menos n o sobre f y va a ser igual a n o sobre f prima hay que aplicarle a f y f prima los correspondientes del plazo donde dice n 1 y n 2 poner n o ¿ok? y se llegan a esos valores vamos a ver que el aumento lateral en este caso está esquematizado acá ¿sí? nos va a terminar por quedar directamente fíjense n o sobre n o x prima sobre x ¿ok? si agregamos además la condición de que la lente no está inmersa en el agua sino que está inmersa en el aire estas expresiones se achican un poquitito más y es uno de los casos más habituales de utilización ¿está bien? lo que quiero decir es si además n o es igual a 1 esto me termina por quedar esta expresión pasa a ser 1 sobre x prima menos 1 sobre x igual a n menos n o perdón n menos 1 mala mía n menos 1 por 1 sobre r1 menos 1 sobre r2 que sería la expresión ¿sí? más sensata que usted le daría un diseñador de lentes que pretende hacer una lente delgada de un vidrio de un cierto material de índice de refracción n ¿sí? este sería el índice del vidrio para diseñar una lente destinada a funcionar bajo el agua perdón en el aire es uno de los casos más frecuentes ¿ok? por otro lado observen cómo es que se relaciona esto con las distancias focales es decir esto va a pasar a ser menos 1 sobre f o bien 1 sobre f prima las que están regidas por esta ecuación ¿ok? y ese es el caso por ejemplo de la lente de mi antiojo está pensada para funcionar en el en el aire donde el índice de refracción es 1 ¿ok? entonces hay un parámetro que si alguno tiene antiojos ¿sí? que es muy frecuente de escuchar que es el de dioptrias las dioptrias son una medida de lo que es la potencia óptica ¿sí? la potencia óptica potencia óptica se da a medir en una magnitud que se denomina dioptrias ¿sí? y la potencia óptica potencia óptica se corresponde con el valor de 1 sobre f ¿ok? en particular yo cuando estos lentes que tengo yo la prescripción en dioptrias que tienen es de aproximadamente lentes ¿sí? en mi caso yo son de menos 2,5 dioptrias ¿ok? eso implica ¿sí? que mis lentes tienen una distancia focal objeto de menos 0,4 ¿ok? metros es decir 40 centímetros negativo mi lente es una lente divergente ¿ok? las lentes que tengo yo son lentes divergentes es decir si vienen rayos de luz paralelos ¿ok? lo que van a hacer van a hacer que se abran ¿ok? que diverjan por ese motivo cuando yo cruzo mis anteojos frente al reflector yo no llego a ver ya veo todo difuso en la pantalla se ven opacos se ven negros como que hicieran sombra mis anteojos no concentran la luz en un punto ¿ok? bueno si lo acerco mucho si van a ver la transparencia ¿no? porque bien pegadito a la superficie de salida ¿sí? de la lente está pasando toda la luz lo que tiene es que los rayos a medida que van avanzando se van abriendo ¿ok? el similente es divergente ¿ok? tiene un foco objeto negativo es decir está a la derecha en los esquemas que ponemos ¿ok? f menor que cero lente divergente f mayor que cero lente convergente ¿ok? fíjense que automáticamente se dan que si ocurre esto fíjense cuál es la relación entre las dos distancias focales ¿no? ¿sí? ambas son iguales y de signo cambiado es decir f prima mayor que cero y acá f prima menor que cero ¿ok? esas dos propiedades van de la mano y eso se observa acá que está ese cambio de signo las dos magnitudes son iguales una es igual a la otra pero con un signo menos la lupa que tengo que les mostré al principio está toda cachada y medio rota es convergente esto fíjense el mismo efecto no sé si se llega a ver ¿se ve cómo enfoca la luz en ese puntito? ¿en el pizarrón? cuando estoy muy lejos también se ve sombra pasa que la distancia focal está aproximadamente unos 5 centímetros en esta lente ¿está bien? fíjense que ahí se ve ese punto bien intenso ¿ok? claro ¿cómo es una lente convergente? y de ahí viene un poquitito el símbolo que se utiliza para representar las lentes convergentes la lente esta si ustedes la ven de costado es panzón al medio y delgada hacia los extremos ¿está bien? quiere decir póngale que esto es un vidrio y tiene valor 1.5 vamos a decir tengo 1.5 menos 1 por 1 sobre radio 1 menos 1 sobre radio 2 ¿ok? esto me está dando ¿sí? mayor que 0 0.5 aproximadamente los radios de mi lente panzona son así ¿ok? ¿cómo se medían los radios? se medían desde el vértice hasta el radio de curvatura R1 es menor que 0 ¿sí? porque va hacia la derecha esto es R1 y R2 va desde el vértice hasta el centro de curvatura es mayor que 0 menor que 0 esto es mayor que 0 hasta acá con el signo negativo sin incluir al signo negativo cuando incluyo el signo negativo esto me da menor que 0 y cuando combino las dos cosas resto dos números menores que 0 todo el resultado es menor que 0 ¿ok? algo menor que 0 por algo mayor que 0 me da menor que 0 es decir F ¿está bien? menos 1 sobre F es menor que 0 ¿está bien? ¿qué quiere decir? que F es mayor que 0 por lo tanto esa lente es convergente ¿ok? claro la lente de mis este de una lupa en aire normalmente se hace con se puede hacer con dos superficies ¿sí? de esta forma por ese motivo una lente este biconvexa en aire ¿sí? esto sería una forma biconvexa en aire es una lente convergente una lente de vidrio en aire biconvexa es una lente convergente y por ese motivo para las lentes convergentes se suele adoptar un segmentito así con dos flechitas de algún modo haciendo una recordándonos la forma esa de que más gordita al medio es este convergente y eso es lo que va a pasar en general en el aire hay muchas formas de lentes convergentes por ejemplo plano biconvexa va a ser una lente convergente y como regla general en el aire siempre que sea más gorda al centro que en los bordes vamos a estar hablando de lentes convergentes por el contrario en el caso de las lentes divergentes ¿sí? lo que pasa uno de los casos típicos es que en realidad sea bicóncava ¿ok? entonces en el caso de una bicóncava borro esto ¿sí? una bicóncava en el caso de aire ¿sí? sería de este modo una bicóncava va a tener esta es la el R1 este es el R2 y lo que tenemos es si es vidrio nuevamente esto vale lo mismo pero ahora R1 es mayor que cero hacia la izquierda y R2 es menor que cero pero cuando resto ¿sí? me queda como si estuviera sumando algo mayor que cero algo mayor que cero más algo mayor que cero es mayor que cero multiplicado algo mayor que cero es mayor que cero menos uno sobre F es mayor que cero es decir F es un número negativo y la lente es divergente de ahí que también a modo simbólico se adopte como símbolo para la lente divergente esta formita donde también nos recuerda que si la lente es más delgada en el medio que los bordes en aire va a ser una lente divergente como regla si se quiere en hemotécnica ¿ok? estos son algunos casos paradigmáticos de las lentes en el caso que corresponda habrá que evaluar a partir de esta expresión si se trata de una lente convergente o divergente ¿sí? en particular puede ser muy útil mirar la posición de los focos para sacar eso quiero decir no está limitado estas geometrías y como regla general esta de que más gorda al medio y más angosta de los extremos hacia el borde nos va a llevar a una lente convergente y al revés más gorda en el borde y más finita al medio nos va a llevar a una lente divergente en el caso de mis antíocos yo lo que tengo no son no es con esta forma simplemente tengo dos superficies con distinta curvatura y de este modo les dejo a ustedes para verificar en la cuenta pero justo la forma de mis antíocos es de este modo son dos curvas ¿sí? con esta pinta ahí me salió mal lo hago medio exagerado no es plana pero tienen distinta curvatura y también logran hacer una lente divergente o sea si la luz viene de acá ok fíjense los radios van a ser distintos este es más cortito R1 y R2 es más largo y también si hacen el reemplazo acá van a obtener que se trata de una lente divergente que también verifica esto de que más angota al medio es que en el borde es una lente divergente ok entonces hay un montón de combinaciones distintas que se pueden armar esto es en el caso específico de una lente en aire y las dependencias con los parámetros geométricos de construcción de la lente y el índice del vidrio potencia óptica era 1 sobre F y 1 sobre F en aire era n-1 por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 ok fíjense que la potencia óptica esto que es la potencia óptica cuanto más alto sea el índice de refracción me va a permitir a mí obtener lentes más potentes ok asimismo cuando los radios de curvatura sean más distintos también voy a obtener valores de potencia óptica más elevados ok y también fíjense lo que va a ocurrir si alguna de las de los radios es plano ok o sea si alguna de las caras es plana los radios van a tender a infinito pero si ambos tienden a infinito si la la potencia óptica pasa a ser nula está bien o sea uno solo puede ser infinito y se va pero si los dos son infinitos se termina por cancelar todo y tengo potencia óptica cero que es lo que pasa en una ventana ok bien donde las caras son blancas pasa eso en una ventana y pasa eso también en un anteojo de sol que no tenga prescripción de endioptrías ¿cómo hacen el anteojo de sol? ok el anteojo de sol van a poner dos caras que tengan el mismo el mismo radio de curvatura está bien si las dos caras son paralelas por más que sea en el marco de anteojo más fashion que haya si si yo no quiero corregir algún problema de la visión solo quiero ennegrecer las gafas ok pongo dos caras paralelas y les hago una curvita porque son medio avispados no sé lo que fuera está bien queda bonito si los dos radios de curvatura son iguales este término se va no tengo potencia óptica no hay distancia focal ok la distancia focal se va a infinito si se quiere y tengo lo mismo que tengo con algo de caras planos paralelas ok de ahí que a las a los anteojos no está mal decir anteojos de sol o gafas no son lentes de sol es decir que son gafas anteojos pero no tiene una lente ok o tiene una lente con distancia focal infinito con potencia óptica nula la expresión más general si para atacar el problema con tres medios distintos n2 sobre x prima menos n1 sobre x igual a n menos n1 sobre r1 más n2 menos n sobre r2 igual a menos n1 sobre f igual a n2 sobre f prima ok y eso representa el caso que estamos con un índice n n1 n2 que va a ser lo más general que vamos a ver siempre trabajando con lentes delgadas después está el caso como se simplifica esto si tenemos n n0 ambos lados si la expresión cuando estamos en esa condición pasa a quedar como 1 sobre x prima menos 1 sobre x y nos queda n n menos n o sobre n o por 1 sobre r1 menos 1 sobre r2 caso lente inmersa en un medio que tiene un índice de refracción distinto de 1 pero es el mismo a ambos lados ok interesante a ver si que acá los focos no coinciden f es distinto de f prima un valor módulo pero acá ya en este caso si los focos empiezan a quedar iguales como mostramos f igual a menos f prima y lo mismo si si además aplicamos la simplificación de que estemos con una lente divergente o convergente de índice n entre dos medios como el vacío o el aire donde el índice de refracción vale lo mismo a ambos lados se ve el campo vamos al apple ok que habíamos visto el otro día y ahora estamos con lentes convergentes o divergentes fíjese que interesante saco los rayos primero ok acá no me dejan trabajar con distintos medios ambos lados se quedan con el caso tradicional fíjese como en función de donde ponga la imagen el objeto que es donde llevo el cursor la imagen en este caso es virtual y cuando paso por el foco paso o sea como el foco objeto me marca un cambio rotundo del tipo de imagen que se forma es decir cuando vengo desde la izquierda de valores de x positivo la imagen aparece por acá chiquitita se ve voy a hacer más alta el bichito aparece como una imagen real a la derecha de la lente es decir los rayos se cruzan realmente sin embargo cuando voy a achicar la altura total no me importa nada cuando me voy acercando se va corriendo la imagen sigue siendo real es real e invertida ok y cuando llego al foco se aleja se aleja se aleja se aleja se vuelve muy grande pero muy lejos y en el foco va a parar a ubicarse infinito cuando me paso ya vuelve de infinito y vuelve como una imagen virtual fíjense que los rayos ya no se cortan sino que sus prolongaciones son las que se van a cortar dando lugar a una imagen voy a achicarle la altura así se ve y a medida que me voy moviendo sigo todo teniendo imágenes virtuales es decir que se obtiene a partir de la prolongación de los rayos es decir no hay concentración de la energía y estoy hablando de una lente convergente ok que en función de donde yo ponga mi objeto cambia las características bueno acá en este programa si yo me voy del otro lado no me pone un objeto virtual sino que cambia la dirección del sentido de la luz no me deja observar que es lo que pasaría si pongo objetos virtuales vamos a poner a cambiar a lentes divergentes ok y fíjense para la lente divergente si le pongo un objeto si la imagen estoy acá a la izquierda no se ve porque está muy petisita aparece en una lente divergente fíjense ahí abajo o sea claro si me voy al infinito si la imagen debería aparecer justo sobre la el foco imagen no es cierto que aparece a la izquierda de la lente como habíamos comentado celular a medida que me voy acercando al foco sigo teniendo es distinto el comportamiento de la lente divergente me acerco me acerco me acerco ok y crece la imagen entonces este programa nos puede servir para ver chequear verificar algunas cosas pero también tiene algunas limitaciones pero bueno es interesante para verificar resultados sobre todo si estamos trabajando con objetos reales ok es decir que es un objeto real aquel que vive si en nuestro sistema digamos de referencias a la izquierda de la de la de la lente si la luz viene desde la izquierda siempre cambio cuando yo me paso y pongo el objeto del lado de la derecha ahora la luz viene desde la derecha debería venir desde la izquierda para representar los besos objetos bien entonces les dejo esto para jugar que está bueno con objetos reales una lente inmersa en un medio como el aire o el vacío es decir ambos lados de la lente tenemos el mismo índice de retracción de valor 1 nos termina por quedar esta relación es decir yo podría interesarme en ver qué es lo que ocurre si tengo vamos a poner acá disculpen que invierta pero ahora voy a graficar no la no el esquema de trazado de rayos sino lo que quiero ver es la función matemática que me relaciona a x' con x entonces lo voy a graficar en el estilo habitual que graficamos las funciones positivo para arriba negativo para abajo positivo para la derecha negativo para la izquierda ok entonces si hacemos eso de acá podríamos despejar y obtener x' en función de x ya sea utilizando esta igualdad o la de al lado esto nos termina por quedar f por x sobre f menos x ok y cómo se comporta esta función esta función tiene un problema particular si f si si x tiende a f porque sería como dividir por cero claro cuando x se acerque a cero este cociente perdón cuando x se acerque a f el denominador tiende a cero el numerador no y entonces esto tiende a diverger es decir si irá a infinito o a menos infinito dependiendo si me acerco desde la derecha a la a la posición de f o desde la izquierda es decir desde las x positivas perdón o desde el lado de las x negativas entonces para una lente convergente como la que está acá si la lente es convergente lo que tenemos es que el valor de f es mayor que cero es mayor que cero y el de f' es menor que cero es decir en este esquema lo que voy a tener yo es que f es un numerito por acá ok f' es igual a menos f es un numerito por acá simétrico ok y lo que voy a tener es que mirar que es lo que ocurre por ejemplo cuando el objeto ¿sí? tiende a infinito ¿qué ocurre cuando el objeto tiende a infinito? ¿sí? sería mirar el el límite de x' cuando x tiende a infinito positivo ¿ok? por ejemplo claro cuando tomamos ese límite fíjense este valor de f frente a algo que tiende a infinito es despreciable y nos termina por quedar menos f claro cuando nos acercamos hacia menos infinito la curva se vuelve asintótica con un valor de menos f ¿está bien? ok y en particular cuando nos acercamos a f si hacemos el límite de x' con x tendiendo a f desde el lado positivo es decir viniendo desde por acá vamos a tener que esto tiende a este a menos infinito es decir que la curva hace una cosa voy a tomar así asintótica también o infinito de este modo ¿ok? ahora cuando tiendo a x' perdón a f pero desde el lado negativo es decir vengo desde este lado ¿ok? lo que tengo es que este numerito tiende a más infinito fíjense y entonces me va a llevar a que esto venga bajando desde arriba ¿ok? va a ir bajando desde arriba desde infinito y cuando x valga cero va a cruzar con el cero ¿sí? x cero no hay ningún inconveniente ¿ok? y por otro lado cuando tome el límite de x tendiendo a menos infinito también voy a ir a parar a este valor de menos f ¿ok? esto es para una lente convergente lente convergente lo que obtengo ¿ok? esta relación entre las posiciones de los objetos y de las imágenes en particular si miramos la posición de los objetos estamos mirando el eje x si estamos con objetos reales estamos diciendo que estamos poniendo objetos en los x positivos es decir de la lente para el lado de la izquierda mientras que si estuviéramos con objetos virtuales estaríamos poniendo los objetos detrás de la lente a través de un sistema óptico que forme una imagen real por ejemplo que formara una imagen real detrás de la lente al poner la lente ya no se forma pero esos rayos que inciden sobre la lente irían a converger a donde se encontraría ese objeto ahora de característica virtual así mismo si miramos el eje vertical ¿ok? cuando x' es positivo es decir que la imagen está del mismo lado que viene la luz los rayos no se van a cortar dando lugar a una imagen sino que sus prolongaciones así que de este lado estamos hablando de imágenes virtuales y de acá para abajo estamos hablando de imágenes reales es decir para el lado de las x negativas hacia la derecha de la lente entonces este sistema con una lente convergente va a haber casos ¿sí? con objetos reales donde vamos a tener imágenes virtuales y era lo que veíamos en la situación fíjense si pongo un objeto real entre el foco y el vértice de la lente voy a obtener imágenes virtuales es decir del lado de la izquierda de la lente mientras que si pongo a mi objeto real más allá de la distancia focal voy a obtener imágenes reales ¿está bien? y ese sería el caso por ejemplo ¿ok? cuando yo necesito que proyectar la imagen de un objeto sobre una superficie como si pudiera ser el material fotosensible de una película fotográfica ¿sí? o bien lo que quiere hacer mi ojo para formar la imagen es la retina va a querer formar una imagen real en la parte de atrás del globo ocular donde se ubican los receptores luminosos que me permiten a mí ver ¿ok? entonces queremos imágenes virtuales imágenes reales y por otro lado nos queda esta otra sección donde hay objetos virtuales ¿sí? en el caso de lentes convergentes que también nos van a dar lugar a imágenes reales ¿ok? serían objetos que se ubicarían detrás de las virtuales que se ubicarían en los valores de las X negativas es decir hacia la derecha bien o sea que tengo varias formas de obtener imágenes reales y bueno una forma de obtener imágenes virtuales con una lente convergente no siempre pasa una cosa existe la posibilidad y es más para una lente convergente con objetos reales se pueden dar los dos casos de imágenes virtuales o imágenes reales como lo comprobamos ahí en el app las expresiones son las mismas ¿ok? pero lo que tenemos es que si las la lente es divergente ahora lo que voy a tener es que la F es menor que 0 y la F' es mayor que 0 es decir que en este diagrama F está por acá ¿sí? y F' está por acá y el punto donde explota esta expresión pasa a estar alrededor de donde está la F ¿está bien? entonces acá es donde se van a dar las asíntotas ¿sí? con infinito ¿ok? y por otro lado ¿sí? lo que vamos a tener es que mirar ¿sí? que es lo que ocurre cuando tenemos por ejemplo ¿sí? que nuestro X tiende a infinito si X tiende a infinito ¿ok? esto sigue valiendo que la el límite va a tender a menos F pero ahora menos F es un valor positivo ¿ok? es decir que cuando tendemos infinito menos F va a ser un valor positivo igual a F' es decir que al tender X a infinito la curva va a venir de desde infinito ¿sí? va a pasar por 0 cuando se acerque a F esto va a tender a diverger ¿ok? a irse hasta a menos infinito ¿ok? y por otro lado cuando estemos con sí con este análisis ¿no? X tendiendo a F desde el lado de las positivas va hacia menos infinito y X tendiendo hacia las negativas hacia las F desde el lado negativo va a ir hacia más infinito es decir que la curva va a venir desde por acá arriba y el límite también al tender hacia menos infinito va a ir hacia el mismo valor ¿ok? de esta manera nos queda que con una lente divergente y objetos reales solo podemos obtener imágenes virtuales para obtener una imagen real con una lente divergente necesitamos de un objeto virtual ¿ok? es decir poner al objeto de este lado en este particular entre la distancia focal ¿sí? y el el vértice de la lente ¿ok? bien pegadito de la lente hasta una distancia de igual a una distancia focal es que nos va a permitir obtener en ese caso ¿sí? imágenes reales ¿ok? si no una lente divergente general va a dar imágenes virtuales ¿ok? bueno vamos a iniciar el primer instrumento óptico que sería la lupa todo el mundo conoce la lupa ¿no es cierto? camaradas es una pregunta ¿qué lente tiene una lupa? ¿hola? sería convergente y bien en el medio digamos ¿cómo? más grueso en el medio más grueso en el medio ok te vas atendoso en esa observación ¿no? la lente se usa en aire la lupa y la he visto más gordita al medio ok y es ralga joya es cierto ¿qué más? ¿alguna idea más? ¿alguna vez que paga un papelito con la lupa? o sea voy a decir que concentra toda la lupa en un solo punto ¿qué toda la luz? justamente quemaron una vez un papelito ¿aló? ¿cómo? quemaste alguna vez un papelito ¿qué era lo que estabas haciendo en el fin? una imagen real del sol en ese punto ¿en qué punto? en el foco el sol se puede el sol se puede pensar que está en infinito y que tenemos una lente convergente que es la lupa entonces los rayos del sol en una aproximación muy razonable por la distancia a la que está vienen desde infinito y la lente convergente que es la lupa hace que esos rayos vayan a parar al foco ¿sí? pero la lupa no se usa solo para chillar y marcar cosas ¿qué? cuando yo era chico el sol quemaba más que antes no puede ser al menos se ponía bueno, se calentaba ok al menos se calentaba bueno hay lupas de distinto tamaño que ustedes piensen que la energía va viajando a través de los rayos cuanto más grande el diámetro va a concentrar mayor cantidad de energía ¿está bien? que va a producir que se leve más la temperatura las hormigas también los fósforos se reprenden ok pero ustedes piromaníacos la lupa no se usa solamente para prender fuego ¿para qué se usa la lupa? para ver cosas pequeñas para leer la letra chica sí, que nunca leemos la letra chica no importa el tamaño que le pongan nunca leemos le ponemos todo a aceptar claro ¿y qué es? para ver cosas pequeñas ¿cuál sería el efecto de ver algo pequeño? ¿qué es lo que hacen ustedes naturalmente cuando tienen algo que quieren ver como por ejemplo que dice ahí chiquitito ¿qué es lo que harían? acertar el ojo exactamente entonces me lo pongo acá y lo veo ¿qué opinan? ¿cuánto lo acercan al ojo? depende de la distancia ¿eh? depende de la distancia porque llega un punto que no se ve todo mal a qué distancia te sirve haga la prueba tiene seguramente algún objeto chiquitito no sé yo acá tengo una bueno tengo cosas que no puedo mostrar la mía es más larga que la promedio y más o menos por ejemplo yo estaba intentando leer la letra de un corrector y se empieza a hacer borroso a una distancia de una mano abierta digamos ok bueno ocurre que en general uno no puede acercar las cosas y enfocar conseguir una imagen real en la retina ¿sí? que sería donde uno pone el sensor CCD humano ¿sí? de la cámara y formar una imagen real ahí el sistema no es capaz ¿sí? de formar una imagen real ahí de hecho un comentario sobre nuestro ojo no sé nada de ojos pero si está la bola del ojo hay una especie de sistema óptico formado por dos lentes una asociada a la córnea ¿sí? y otra asociada al cristalino que es una cosa que está por ahí entonces yo puedo ver una montaña un pico nevado lejos y hacer una imagen acá del pico nevado de hecho el sistema invierte ¿no? del pico nevado aparece por ahí ¿ok? una imagen real en mi ojo ¿ok? y también puedo ver el marcadorcito hasta una distancia más o menos de 25 centímetros y también puedo ver acá el marcador y también aparece acá el marcadorito no hay problema aparece o sea tengo un sistema óptico que puedo cambiar algunas cosas en función de algunos parámetros del ojo en particular esta lente es deformable su distancia focal ¿sí? y la lente que me proporcionaría la córnea podríamos pensar que está fija pero a esta le podemos cambiar la distancia focal en función de los músculos del ojo que dicho sea de paso yo que tengo miopia los tengo atrofiados y por eso para ver cosas necesito ponerle estas lentes porque mis músculos ya no pueden del ojo deformar la distancia focal como para que yo pueda ver cosas que están lejos me aparecen borrosas yo me salgo de los anteojos y chau olvídate no hay nada para ver de lejos necesito los anteojos entonces a lo que voy nuestro sistema ¿sí? eso que nosotros hacemos intuitivamente de acercar un objeto para verlo con más detalle ¿sí? lo que trata de hacer es de aprovechar al máximo ¿sí? la superficie de atrás del ojo perdón que la borré ¿sí? para tener la mayor cantidad digamos de píxeles disponibles ¿sí? para poder describir a ese objeto con mayor resolución ¿está bien? sería de algún modo equivalente al problema de una fotografía si yo de la foto entera la montaña me ocupa de este cachito me perdí un montón de detalle yo quiero ver la montaña grandota ahí entonces lo que entra en fuego ¿sí? en el fondo lo que se conoce como el aumento o la magnificación angular si yo el objeto lo puedo acercar tanto ¿sí? a mi sistema óptico como para que no lo puedo acercar más de 25 centímetros a lo más esto va a tener un ángulo tita ¿sí? que puedo aproximar por la tangente ¿sí? y hacerlo como y sobre 25 centímetros ¿ok? normalmente el ángulo que subtiende el cuerpito ¿sí? que queremos ver como por ejemplo esta dominita que está acá ¿sí? lo podemos calcular a través de esa relación que yo había escrito en el pizarrón y lo más que puedo conseguir el ángulo más grande que puedo conseguir es cuando lo pongo cerca de ese punto que se conoce como no sé acá en inglés dice I's Near Point ¿sí? más cerca de eso no me sirve ahí es cuando sustiendo el ángulo más grande ¿está bien? pero tengo el límite que si me acerco más de 45 centímetros ya no me sirve y no puedo formar imagen entonces la idea de interponer entre la hormiguita que quiero ver con mucho detalle y mi ojo de interponer una lupa es de incrementar ese ángulo fíjense acá cuando en esta imagen ve si uno lo pone al gusanito o a la hormiguita cerca cerca del foco o en el foco aproximadamente ¿sí? los rayos que pasaban por el vértice salen del derecho o sea que bien paralelo pasa por el por el foco imagen y su prolongación hace que parezca venir desde infinito entonces el ángulo nuevo fita prima que sustiene este rayo ¿sí? lo puedo calcular como la idea del gusanito dividido la distancia focal si es que lo puse justo en el foco entonces la relación que hay entre el ángulo que tengo cuando utilizo la lupa o el ángulo que tengo cuando utilizo mi ojo en su mejor condición es lo que me da esta magnificación o comparación de lo que yo vería angularmente con este magnificador o lupa o lo que vería con si la lupa ¿sí? que me termina dando 25 centímetros sobre la distancia focal ¿sí? teniendo arzol en infinito chik 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 pongo una lente una lente convergente o la lupa ¿sí? y la distancia donde pongo los objetos que quiero que se quemen es la distancia focal por ese motivo las lupas tienen distancias focales en general cortas y claro cuanto mayor es el poder de magnificación ¿sí? menor es la distancia focal 25 centímetros sobre f por ejemplo una razonable serían 5 centímetros me suena que alguna vez he hecho eso con una lupa de distancia focal de 5 centímetros obtendría una ramificación de 5 un puntero láser en una aproximación que nos permite la óptica geométrica pero es bastante burda si se quiere uno podría pensar que un puntero láser tiene muy poca divergencia en realidad tiene y uno lo podría imaginar como un malojo de de rayos que van paralelos ¿está bien? no sé si le parece razonable ¿ok? de hecho es una aproximación pensemos en esa aproximación ¿sí? entonces yo podría imagínese si a esos rayos que vienen paralelos les interpongo una lente convergente ¿sí? ¿qué va a pasar con esos rayos? van a ir a parar al foco de la lente ¿no es cierto? y después nada si viajando primero va a ser macho entonces yo podría hacer supongan que esta distancia es la distancia focal de esta lente que llamo 1 ¿sí? si yo ahora interpongo acá una lente divergente la dibujo más grande es independiente esta es f'1 ¿no es cierto? por imagen tal que su distancia focal es f2 estos rayos ya no van a seguir este camino esto si uno lo pensaba como un objeto que estaba infinito me daban una imagen puntual de ese objeto en el foco imagen f1 ya no va a ocurrir porque voy a interponer esta lente si justo la pongo de manera tal de que hago coincidir este objeto virtual ahora con el la distancia focal de mi lente divergente lo que voy a conseguir es que estos rayos salgan paralelos y por ejemplo si yo tenía un un láser con un diámetro de 1 voy a conseguir que salga con un diámetro más finito de sub 2 y vale también para el otro lado si invierto el camino de los rayos y ahora vengo con un láser que es finito y pongo las lentes en este sentido voy a conseguir un láser más finito conseguir un láser de un ancho más grande por supuesto que si alguno tiene un láser de estos punteros tipo verde que son muy bonitos en una de esas con lentes obstárticas combinando una de miocría y una de presbicia en una de esas pueden probar a ver si pueden hacer esto tengan en cuenta que las potencias las distancias 1 sobre f es el valor entre optrías que tiene especificada una ley que las potencias Gracias.